Si me dejaras de amar, no sé qué haría El mundo para los dos se acabaría Si me dejaras de amar, yo lloraría Y sé que tú también, por mí lo harías Y échale trapos viejo Si me dejaras de amar, yo no sé qué haría El mundo para los dos se acabaría Si me dejaras de amar, yo lloraría Y sé que tú también, por mí lo harías Por eso tratemos de ser felices hasta la eternidad Tratemos de no pelearnos nunca jamás Tratemos de ser felices hasta la eternidad Tratemos de no pelearnos nunca jamás ¡Gracias! 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 Si me dejaras de amar, yo no sé qué haría Si me dejaras de amar, no sé qué haría Yo lloraría, sé que tú también por mí lo harías Por eso tratemos de ser felices hasta la eternidad Tratemos de no pelearnos nunca jamás Tratemos de ser felices hasta la eternidad Tratemos de no pelearnos nunca jamás Tratemos de ser felices hasta la eternidad